hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias noticias de últimos minutos si nos visita por primera vez te pedimos que nos ayude con tu suscripción activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo vídeo continúa la cacería en contra de los funcionarios del partido de liberación dominicana pld aunque la procuraduría anticorrupción peca mantiene bajo el más absoluto hermetismo las investigaciones del caso antipulpo ayer trascendió los días miércoles y jueves de la pasada semana volvió a requerir la presencia del ex ministro de hacienda donald guerrero a quien se le atribuye haber pagado alrededor de mil billones alex y medina sánchez durante la transición presidencial del año 2020 el ex funcionario debió acudir al peca también el sábado 9 de abril del año en curso con esta suman tres visitas siete de las cuales donald guerrero ha sido interrogado en el marco de la investigación del caso que tiene como principal imputado alex y medina sánchez el hermano del expresidente danilo medida supuesta cabeza de una red de corrupción que operó durante los gobiernos que presidió su hermano danilo medida señores se intentó contactar a wilson camacho a los fines de confirmar si realmente la versión sobre un supuesto acuerdo el cual ha hecho donald guerrero el ex ministro de hacienda durante el periodo presidencial del expresidente danilo medina pero lamentablemente no pudo ser contactado ya que el mismo no estaba disponible pero los rumores señores que este ex ministro de hacienda el cual todavía está bajo investigación ha hecho algunos acuerdos con el ministerio público de acuerdo con el expediente acusatorio del caso antipulpo el que hasta ahora hay 24 personas imputadas el ex ministro de hacienda gestionó pagos por un monte exacto de 922 millones 74 mil 848 puntos 60 a favor de la empresa dominical suple srl de danilo medina sánchez resalta que esos recursos fueron pagados incluso con documentos adulterados desde la fecha de los descontratos hasta las ubicaciones y en muchos casos con equipos no entregados en plena transición gubernamental tras el partido de la liberación dominicana pld perder las elecciones del año 2022 medina sánchez logró eso gracias a la intervención de guerrero y otros ex funcionarios contra los cuales se inició el juicio preliminar el pasado 7 de febrero en el séptimo juzgado de la instrucción del distrito nacional como parte de la investigación del caso el ex ministro de hacienda fue interrogado otras cuatro veces por el peca en el año 2021 aunque hasta ahora no se ha presentado formal acusación en contra del ex funcionario donald guerrero según algunos rumores que aún dichas informaciones no han sido confirmadas el peca y todo el guerrero habrían llegado a un acuerdo para que éste devuelva todos los fondos millonarios que están bajo su poder del caso antipulpo el órgano persecutor ha logrado hasta ahora devoluciones de parte del ex director de la hoy soy francisco pagán de 10 millones de pesos y de bolívar antonio ventura de 25 millones de pesos todo este dinero a favor del estado dominicano déjeme su comentario muchas gracias